Nos encontramos en Ámsterdam, Holanda, en tránsito para irnos a México. Estamos muy emocionados. Después de casi tres meses viajando por Europa, regresamos a México con muchos proyectos nuevos y emocionantes, ¿no amor? Sí, estoy muy feliz. ¿Cómo ves amor? ¿Ya están abordando ahí? Más vale no hablar tanto, no perder el vuelo porque ya están abordando. Próximos aterrizar. Ya, ya estamos aterrizando finalmente en nuestro último vuelo desde Suiza a Holanda, Holanda a la Ciudad de México y ahora vamos a nuestro destino favorito. Bueno, es nuestra casa. Queremos regresar, queremos abrazarlos a todos, ver a Bambino. Pues ya saben de lo que estoy hablando. Monterrey. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carne asada? Llegamos finalmente a Monterrey. Muchas gracias. Te llegamos con salud y con bien. ¿Y cómo te sientes? Estoy muy emocionada de ver a mis papás de nuevo. Asha ya ha cambiado tanto, ha crecido y ver sus caritas cuando la vean. Ay, me emociona mucho. Asha cambió un montón en tres meses, ¿no? Sí, estoy muy feliz de que estén con ella de nuevo. Oye, ya vas a poder comer toda tu comida de aquí de México y aparte de Monterrey. ¿Qué es lo primero que vas a comer? Tamales. ¡Tamales! Aquí vamos por ti. ¿No quieres pizza? ¿Una pizza? ¿Una pasta? Ya no lo puedes ver ni en pintura, ¿no? Con mi familia eran todos los días pasta, pizza, pasta, pizza y ahora... ¡Tamales! Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, ahí están. Ahí están. Está bien raro porque los abuelitos están ahí fuera. Los estamos viendo y saludando, pero aún no llegaron nuestras maletas. Estamos esperando que lleguen las maletas y luego ya abrazarlos. Pero así como que la tensión está subiendo cada vez más y más, ¿no? Sí, ya los quiero abrazar. Como te puedes ver, pero no te puedes abrazar aún. Sí, ya los quiero abrazar. ¡Vamos, abuelitos! Ya tenemos todo. ¡Listo! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! Espérame. Yo no soy tan rápido. ¡Vamos con los abuelitos! ¡Vamos por sus abuelitos, Sasha! Ya está ahí. En primera fila la abuela. ¡Qué hermosa! ¡Dale, mi amor! ¡Qué hermosa! ¡Ay, madre de mi. ¡Qué hermosa! ¡Me a ver! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ay, madre! ¡Muy maravilla! Nosotros lloramos todos. ¡Es que está bien hermosa! Igualita a ti, más. ¿Qué vas a estar, mamacita? ¿Qué vas a estar, mamacita? ¿Eh, abuelita no lloró, eh? Yo creí que se iba a llorar. Normalmente, a veces con la gente que no conoce llora, pero ahora no lloró nada. ¿Qué conoce la abuelita? ¡Qué hermosa! ¡Cárgala, abuelita! ¡Ay! ¡Qué preciosa! ¡Estoy campadero! ¡Ay, hermosa! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡No manches! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Melito! ¡Qué hermosa! ¡Órale! ¡Qué hermosa! ¡Bien tímido que estaba en una mal Senita! ¿Cómo están? ¡Estoy bien! ¡Oh manches! ¡Está enorme! ¡Ay, qué banita niña! Todo ahorita se gira por la niña, ¿no? A mí ya no estás pelando. Ya nosotros, ¿no? Pero está bien, así tiene que ser, así tiene que ser. ¿Dónde está el bambino? ¿Dónde está el bambino? ¡Dónde está el bambino! ¿Quién está el bambino? Sí, mi bambino, ¿cómo estás tú? Mira, bambino, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Sí, bambino. Aisha. ¿Quién está aquí? ¡Mira, mira! Mira, Aisha. Mira, Aisha, aquí no está bien, porque quiero vomitar. ¡Ay, qué bonita! ¡Oh, vean, la placa del millón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¡Órale! ¡Nos vemos! Gracias, Demi, Aisha y toda la familia. Felicidades a todas las personas hermosas que nos han seguido todo este tiempo. Gracias por las atenciones y por seguir con nosotros. Y aunque Nancy, Demi y Aisha no estén con nosotros, estamos muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. ¡Órale, compadre! ¡Felicidades, mis hijas, felicidades a todos ustedes también, porque ustedes son parte de todos nosotros. Sin ustedes no, no hacemos nada. Muchas gracias. Un millón de suscriptores, ¡qué increíble! Muchas gracias a todos por ser parte de esta increíble aventura. Y ojalá pronto la de Vagabumarte también, ¿eh? ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Qué padre! Ya era momento de nuevo de cortarme la barbita. También estoy viendo que aquí los expansores se me cerraron. ¡Los expansores! Creo que por ahí tengo unos expansores. ¡Hala! Ya estamos desinfectando a los expansores para que los volvamos a reutilizar. ¿Qué estás haciendo, Demi? Un huevo estrellado aquí. No, son los aretes, mira, los expansores. ¿Te vas a poner otra vez aretes, mijo? Sí, madre. Dice que ya has pasado esa locura tuya. No, pues apenas llevo como 3, 4 meses sin los aretes, pero por suerte aquí encontré estos dos. Ah, no, 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 no. Es que son de matí, no tú los pongas. No, no, son míos, son míos. Oye, ¿qué tal si tú los pones? ¿Tú me los puedes clavar? Nunca lo he hecho, mijo, pero pues yo creo que no va a ser muy difícil. Puede ser que me sangre porque está muy cerrado, ¿eh? Sí, no pasa de que te duela. Bueno, yo aguanto mucho dolor. Vamos a ver ahora. Esto ya está hirviendo, creo que ya... Ya está desinfectado. No es broma, ¿eh? ¿Sí lo vas a hacer? Sí, sí. ¿Sí te atreve? Nada, mi hijo. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con aceite de coco o qué? Sí, mijo. ¿Sí? Para que lo brinque y entra. Péscalos los aretitos como si fueran unos espaguetis. Eso, uno. Y dos, ahí los tenemos. Tardachín. Necesito lavarme las manos. Necesito aceite de coco para ponértelos en tus oídos. Y que tengas muchas ganas de que te los eche porque luego te va a doler, te va a doler, te va a doler. ¡Aceite de coco! ¿Sí? Sí, para todo. Todo, para todo, todo, de todo, de todo. Ahorita mismo todos están dormidos porque el vuelo era muy temprano, el de la llegada. Entonces todos están descansando. Menos mamá y yo. Entonces aquí estamos ya. Uy, mira qué profesional, mamá. No sé, mijo, nunca lo he hecho, pero creo que no tiene ningún chiste, creo. ¿Sí le echaste suficiente? No. Porque sí está chiquito, mijo. ¿Sí ya fue? Ya, ¿ves? Mira, eso bueno. Órale. Lo hay súper bien. Casi no sentí ni nada, ¿eh? Está bien. Mira. Ya tenemos aretitos de nuevo. ¿No sé qué iba a tallar? No, ¿eh? Lo hiciste bien rápido. Es que lo haces muy despacio, mamá. Mijo, pues ¿cómo le hago si me tienes el agujero pequeño? Órale, sí lo hice muy bien, ¿eh? Muchas gracias, mamá. Se ve muy bien, ¿eh? Ya ni me reconozco yo. No, no, es un guapo muchísimo. Qué buen trabajo aquí de mamá. Mira qué suerte tengo de tener esta suegra que hace todo, todo. Ven, mamá. Amor, mira, tu mamá me perforó. Guau, qué valiente. Tu mamá, muy valiente. Muy ruda. Ay, descansa, mamá. Qué suerte tenemos tú y yo y yo y tú y bueno, y nosotros. Pero algo que quería compartirles que ha estado ocurriendo antes de que llegáramos a México. Teníamos el plan de visitar a mi padre en España. Bueno, el plan en general en nuestro viaje por Europa era visitar a mi familia. Estuvimos con mi madre en Suiza, luego con la familia en Italia y de ahí íbamos a partir a España para visitar a mi padre y a la familia. Pues dejo, aquí vamos de mal en peor. Está habiendo muchos rebroces. Y bueno, la situación todavía no es grave, pero sí que... Pero debido a la situación actual veíamos que se complicaría nuestra estadía en España y que tal vez no pudiéramos regresar a México a tiempo. Y por eso abortamos ese plan de ir a España y nos fuimos directamente a Suiza en donde agarramos un vuelo de regreso a México. En cuanto se despierte Nancy, nos iremos a por los tamalitos que tanto deseaba y luego los comeremos en familia. Amor, ¿quieres tamalitos? ¿Sí? Sí. ¿Voy con tu mamá por los tamales? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Mamá? Vamos, 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 por los tamales, ¿no? ¿Vamos, por los tamales? Sí, pues ustedes traen un montón de antojo porque vienen de fueras. ¡Tamalereiras! ¡Tamalereiras! ¿De qué los vamos a pedir, mamá? De frijolitos, definitivamente. Frijoles. ¡Ay, qué ricos! Mira, mamá. ¡Uh, mira! Sí, sí, está bien hinchado, mamá. Mira. A ver. ¿Qué? ¿Eh? No, así lo tienes, defectuoso. Como que el tiempo aquí en Monterrey está muy lluvioso, mamá, ¿eh? Sí, está rico, no hace frío. Así me gusta el Monterrey. Sin ese sol fuerte. Ese sol que te pulveriza. Es muy fuerte el sol aquí en Monterrey. Aquí estamos con la tía Chole. Entonces, aquí es donde vamos a comprar los tamales y los vamos a llevar a casa para luego cenar. No sé cuánto tiempo vayan a dormir la gente, pero para la cena daremos una fusión entre tamales y taquitos. Hola, de frijol. ¿Qué más? Hans. Ya venimos con los tamales. ¿Eh? Ahorita tenemos los tamales, pero más anoche vamos a por los taquitos. Ya tenemos... Iba a decir que ya tenemos nuestros taquitos, pero es un punto peligroso porque aquí nos echan todo el agua encima, ¿no? Porque está lloviendo un montón aquí en Monterrey. Y es un punto de riesgo estar parado aquí por el charcote. Sí, mejor dejemos de hablar. Vamos con estos babies para casa porque ya me quiero comer los taquitos. Vamos a darle. ¿Estás listo? Sí, vámonos ya. ¿Listos para comer tacarereiras? ¿Cómo es, machiño? Por taco, por ahí del taco. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el menú? Ah, tamales y tacos y piratas. Oh, tamales también, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿cuánto tiempo pasó? Porque vean cómo cambió Martín. Aquí mi cuñado, vean cómo cambió, está más fuerte. Y también a ver qué tienes ahí encima de la cabeza. ¡Ay, qué bonito, súper bonito! ¿Cómo te creció el pelo, no? Pues es que se fueron un rato. A ver, date la vuelta. ¡Eso, eso! Ya eres todo un maestro de la quiropraxia, ¿eh? Eso es como de ahí sacas la energía. ¿Cómo va, Aisha? Ella ya empezó a comer. Oye, ¿y quiénes son estas gente aquí en la casa? Mis comadres, vinieron a ver a Aisha. Ah, mira, aquí las tías de Aisha. Tenemos ahí a Alejandra y a Lore. Saluden a la gente. Eso ya tiene un olor familiar, súper rico. Ya, ya quiero empezar a comer. ¿Listo para los tamales y los tacos? Sí, me puse a hacer los tamales. Bueno, más bien a comprarlos y ponerlos en el comando. ¡Gracias! 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 Oh, sí, 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 sí. Aquí tenemos taquitos hechos con tortilla de harina aquí en casa con frijoles, tamales, tacos de carne asada. ¿Cómo extrañaba eso? Toda la gente agarrando aquí los tacos, comiendo, comiendo. Y la verdad, nuestra visita aquí en Monterrey es una visita relámpago porque ya nos movemos de este lugar. No nos iremos de México, seguiremos estando en México, pero tendremos un proyecto muy interesante, el cual se los estaremos compartiendo en el siguiente video. Gracias por ver el video.